hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el día de hoy vamos con la séptima parte de la guía que estamos haciendo para encuestas para ganar dinero con encuestas guía que está basada en mi propia experiencia y con la que yo estoy obteniendo muy buenos resultados existiendo grandes pagos de varias plataformas de encuestas y esto es un aviso para que todos los que dicen que no funciona y que no es válido las encuestas y que es pérdida de tiempo decir que si hacemos las cosas bien si seguimos una serie de pasos vamos a obtener grandes resultados o incluso vamos a mejorarlos ya que no es un sistema 100% digamos que siempre funcionen las cosas pero si sigues esta información que te voy a dar y toda la que he dado anteriormente te va a ayudar a mejorar bastante bueno pues en el día de hoy vamos con el primer consejo las rachas de las encuestas siempre vamos a tener rachas buenas y malas es decir días en los que no vamos a parar de hacer encuestas y días en los que apenas o no vamos a recibir ninguna o vamos a ir siendo expulsados a cada encuesta que vayamos a realizar esto puede ser por varios motivos puede ser por bien o porque hay días en los que no hay encuestas como pueden ser fines de semana o festivos en esos días no hay encuestas hay muy poquitas o rara vez hay encuestas también puede ser porque te hayas hecho la mayoría de encuestas días anteriores y no se hayan actualizado y no han sacado nuevas encuestas y no hay que preocuparse no significa que porque un día o un par de días incluso tres no puedas hacer encuestas porque seguro este es que eso me ha pasado a mí va a haber días posteriores en los que vas a tener 678 encuestas y el mismo día otro día va a tener 45 podéis tener un día volver un día con una o dos otro día con cero va a depender mucho de la cantidad de encuestas disponibles las que ya hemos realizado y por ejemplo hemos dicho el día en el que nos encontremos es un hecho un fin de semana hay menos posibilidades no se descarta pero si hay muchas menos posibilidades consejo es no dejaros llevar por ese momento porque os vais a llevar una idea equivocada y vais a pensar que por cualquier motivo ya no vais a recibir encuestas o que ya no funcionan y eso no es así hay que tener paciencia y que saber que hay días malos regulares buenos muy buenos y días excelentes segundo errores en encuestas motivos y soluciones vamos a tener encuestas y esto lo digo desde ahora que un porcentaje que por cualquier motivo vamos a tener un error o bien que no aparezca un botón de continuar es decir que la nos dé la opción de responder cualquier tipo de pregunta pero no es el botón de continuar o que no aparezca el texto o la imagen o cualquier información necesaria para completar esa encuesta que nos salga algún tipo de error de conexión o error de servidor esto es normal va a haber un porcentaje y puede ser por muchísimos motivos porque la encuesta esté mal hecha tenga algún error el servidor de la página no funciona correctamente o momentáneamente o porque directamente por lo que si hay muchos usuarios en ese momento haciendo encuestas y no nos permite continuar hay una cosa que tenemos que dejar para la última opción que es la de refrescar la página a veces que funciona pero también os aviso que puede ocasionar que se expulse directamente de la encuesta así que es un riesgo que tenemos que correr sólo cuando veamos que no hay posibilidades de continuar de ninguna otra forma también hay navegadores que los que tenemos que activar en ciertas páginas la opción de flash porque no carga bien algunas cosas y también resetear la página con lo cual lo mismo que la anterior también dejarlo para las parte final para las últimas cosas intentos que hagáis para recuperar la encuesta ya que como he dicho puede que os expulsen de ésta al hacer esa acción hacer capturas de pantalla de final de encuesta ésta está relacionada también con la anterior pero hay veces que nosotros completamos una encuesta y llegamos a la última pantalla que nos dice gracias por completar la cuesta o dale al botón enviar para enviar la encuesta nosotros le damos al botón finalizar y automáticamente nos sale un error o no nos redirige a una página donde nos dan el crédito que hemos que tendríamos que haber recibido por comentar la encuesta para ello siempre es recomendable muy recomendable hacer una captura esa captura va a servir como prueba para enviar al soporte de esa página decir que mirar tenemos esta esta captura hemos hecho la encuesta siempre y que en esa información que demos la captura que encuesta es si tiene un código de encuesta cantidad duración fecha de la encuesta y toda esa información la enviamos que puede pasar o bien que no respondan que nos digan o respondan nos digan que ha sido un pueden ser muchas veces que nos envían un mensaje automático diciendo que es que lo sienten mucho pero a veces que suceden este tipo de cosas y otras veces que a veces si le ha pasado que nos den una encuesta se anuncian el crédito de la encuesta incluso una cuarta opción que a mí me ha pasado que dicen que no que lo mismo es una mezcla de dos de dos de las otras anteriores opciones las cuales nos van a dar una parte del dinero no toda por como digamos como agradecimiento al haber hecho una encuesta de haber probado quienes hemos hemos hecho pero que nos dan el saldo completo porque no se había acreditado correctamente así que siempre hacer una captura y reclamar si os pasa porque no perdéis nada por hacerlo cuarto consejo no hacer más de una encuesta a la vez esto ya es a título cada uno de a título personal pero yo aconsejo no hacer más de una encuesta a la vez porque como ya he explicado anteriormente las algunas encuestas tienen páginas pero no tienen respuestas trampa o preguntas trampa y si nosotros hacemos más de una encuesta a la vez puede que estemos pendiente de muchas cosas y no nos demos cuenta de ese tipo de preguntas y al contestar más esas preguntas da lo mismo que sea la pregunta primera estás en medio de la encuesta o estás acabándola que te expulsan con lo cual es una pérdida de tiempo y de ganancias a centrarlos y a cada uno si os sentís cómodos haciendo más de una encuesta a la vez cada uno es libre de hacerlo pero como consejo es haceros centraros en una cuando termineis os ponéis con la siguiente encuesta y para acabar os dejo un consejo relacionado con la página de isense que es el bonus el bonus es porque nosotros recibimos entre un 12 y 16 por ciento extra de todo lo que generemos ese día por completar dos encuestas mínimo ya si hacemos más pues aumenta también la cantidad si os pongo aquí un ejemplo yo en el tiempo que llevo en isense solo en el bonus diario he conseguido más de 204 dólares solo con el digamos el bonus diario que puede consistir aparte de dos encuestas o dos ofertas o diez tareas pueden ser una tarea y una oferta puede consistir en una tarea y una encuesta puede ser una oferta y una encuesta dos encuestas una mezcla y además si nosotros repetimos este bonus durante tres días seguidos aumenta hasta el 16 por ciento el extra que nosotros generamos no es ninguna tontería es una opción que tenemos aquí y que muchos no a lo mejor no presen la atención que deberían mínimo dos encuestas y ya tendríamos un bonus extra para el día siguiente y nada desde aquí en la guía la séptima parte de la guía espero que os haya ayudado y servido esta información os recomiendo seguir las seis anteriores partes que vais a encontrar aquí en el blog llena tus bolsillos en la página de llena tus bolsillos puntocom espero que os haya ayudado y servido toda esta información nos vamos viendo en más vídeos como éste no olvidaros de suscribiros a el canal llena tus bolsillos y nos vamos a ver en los siguientes vídeos adiós